Todos piensan que es malo estar en el buro. De entrada, todos estamos en el buro de crédito. Cuando tú obtienes tu primer crédito, llámese tarjeta de crédito, llámese plan de telefonía celular, llámese contrato de internet, de televisión, o llámese tarjeta de crédito departamental de estas tarjetas de Liverpool o de C&A. Todos ellos reportan tu comportamiento al buro de crédito. A lo mejor la tía Panchita, mi tía Juanita, dice, no, 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 hijo, las tarjetas de crédito son del diablo y yo no quiero una tarjeta de crédito. Pues si la tía Panchita tiene contratada una línea de Telmex, ella está en el buro de crédito. Porque Telmex tiene que reportar su comportamiento al buro de crédito. Si ha pagado, si ha hecho sus pagos mensualmente de forma correcta. Ok, entonces el buro de crédito, no entras al buro de crédito cuando tienes un mal pago o un mal historial de uso. Ya estás en el buro de crédito, solo te pasan a la parte roja, ¿no? Aquí este duro casi no para. Tú, todos te decía, como bien lo mencionabas, todos estamos en el buro, pero el comportamiento se refleja mes con mes, ¿no? Cada mes los bancos, las instituciones financieras reportan el comportamiento de todas las personas, de todos los mexicanos que tienen un crédito. Si es bueno, es con una palomita, así, tal cual. Y si es malo, pues es una tachecita. Ese es el buro de crédito. Cualquier persona puede acceder a su historial crediticio. Hay quienes tienen un buen comportamiento y hay quienes tienen mal comportamiento. El buen comportamiento nos abre las puertas a más mejores créditos y créditos de mayor monto, ¿no? Hace un momento te ponía el ejemplo de que tal vez de joven no te importa tu historial crediticio, pero tal vez después quieres un crédito hipotecario o a lo mejor te volviste emprendedor y quieres un crédito para tu empresa. Claro. ¡Wow! Eso sí es cierto. Es un súper buen punto. Exacto. Son muchas trabas, bueno, o son trabas que a veces cuando quieres poner una empresa, cuando quieres desarrollar tu propio negocio, no tienes en cuenta que traes arrastrando atrás la tarjeta que sacaste de la aplicación de comida. Exacto. Que ya dices, híjole, ahí traigo mal historial, pero tú no tienes en mente eso. Y cuando quieres empezar tu negocio y quieres lanzarte por el crédito, son trabas que te vas encontrando. Así es, exacto. Difíciles de resolver. O no sé si en ese caso se pueda cambiar. Sí, el historial crediticio, cuando tú tienes mal historial crediticio, la deuda queda ahí marcada por seis años, ¿sale? Ok. Entonces, en seis años es como te van a castigar, porque, bueno, no es justo que una persona que haya pagado, haya sido pagadora, cumplida, pues le den crédito y a ti también, que eres moroso, te den. O sea, no es justo, creo que no es justo. Por eso existe el buro de crédito, para ver qué personas sí pagan y qué personas no. Si tú no pagas, por lo menos vas a estar seis años con esa tachezota fea y pues nadie te va a dar crédito. Pues van a decir, oye, mira, no le pagaste a este banco, ¿cómo quieres que yo te preste, no? Y no nada más los bancos te decían tiendas departamentales, créditos hipotecarios, créditos automotrices, todo, todo está reflejado en el buro de crédito. Por eso, chavos, cuiden su historial crediticio.